Aparentemente la planta coquizadora de la cirúrgica 2, en los hornos de México, está devastada, sin posibilidad de continuar operando por la pérdida de temperatura en los hornos del bloque B. Esto derivaba de la falta de gas industrial luego de que Pemex cortó el suministro desde el pasado 5 de enero. Aún y cuando se intentó, bueno, pues, continuar con su operación con gas liposoluble, esto lo mencionó Teodoro Fuentes, vocero de la sección 288 del Sindicato Democrático. Lo único que sabemos es lo que se ha estado manejando por redes sociales o WhatsApp, ¿verdad? Pero hasta el momento no tenemos todavía una, todavía una, la empresa todavía no ha sacado un comunicado de oficial de la empresa, entonces es lo que hasta donde nosotros estamos calentando o manteniendo la temperatura del bloque B, pero ahorita ahí lo que se maneja, esperemos que, porque fuera una muy, muy mala noticia de eso, otra, pues no hay un botón de internet de aplicación, no, todavía no, eso es lo que hay en el movimiento digital, y todavía nosotros no tenemos ninguna información de eso, solamente, bueno, se iba manejando desde antes, y iba a haber una impresión para hacer una, una, otra, pues, ahora, o otro, pero ahorita de que el bloque B esté obsoleto, todavía no tenemos ninguna información oficial, esperemos que no, que no sea cierto, ¿verdad? O que, pues sí, como les comento, sería una muy, muy mala noticia, otras más. ¿Ameriguar esto con el bloque B? Sí, ya se tendría que ver directamente hoy o en esta semana con la empresa, qué información nos tiene respecto a la coquizadora. ¡Gracias! ¡Gracias!